Este verano tenes que probar el nuevo Choco Snack de Coco. Exótica combinación de helado sabor a coco con cobertura de chocolate y coco rallado. Es una explosión de sabor. ¡Comételo a mordiscos! ¡Disfrutalo ya! ¡Gracias! Siempre había querido venir aquí al show de la media docena. No, no, no. Al mejor show de Costa Rica después de hoy. Hoy está con nosotros el señor Giovanni Linares y también está por acá Alvarito Morales. Aunque ellos vengan a tratarnos así, nosotros sí estamos muy contentos porque hoy inician un proyecto. Siete estrellas, yo. Que editen esto, pero... Que editen esto, pero... No, 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 ya 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 no. Ah, es bueno, es bueno. Ah, es muy bueno, a mí me encanta, lo veo todo el tiempo. No, está bueno como cuando usted estaba, pero es bueno. Ah, bueno, gracias. Bueno, eh... Los cuatro nos van a atacar. Y ya no podemos seguir más aquí, entonces, nos van a enseñar a este canal. Giovanni regresa a la televisión pagando esta vez. Sí. ¡Empulsiándola! ¡Empulsiándola mucho! Es cierto, nadie quiso contratarme, tuve que pagarme yo el propio espacio. No, 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 pero ahora sí, vea, porque el tiempo de nosotros sí es más caro que el de ellos. Pero un rato, ¿cómo está el proyecto que van a entrenar el día de hoy? No, es que te importa, no es que te importa, no es que es un proyecto, es de nosotros. No, 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 un proyecto que hemos venido haciendo ya hace... Esto ahora sí es muy cara. Ya hemos venido haciendo este proyecto hace algo tiempo. A eso venía, Jarvis. Estamos metiendo, metiendo corazón. La verdad es que no cabemos los cuatro, entonces estamos aquí hechos un puño. Pero estaba disimulando, Jarvis. Es una parte muy teatral. No, pero sí, un proyecto que viene con mucho cariño, con mucho amor para la gente de deportes y humor, donde vamos a estar, no solo nosotros dos, con tales que nos vamos a estar. Bueno, va a haber un montón de gente, va a estar este Linny Ortiz, va a estar Lucia Vega. ¡Oh! Álvaro Mora. ¡Vámonos! ¡Belleza sí va a haber! Vamos a tener imitadores. Vamos a tener imitadores, DJ en vivo, vamos a tener invitados especiales, jugadores de fútbol. Pero eso es un programa de deporte. De deporte y humor. Ah, muy cool. Es una mezcla muy bonita, muy bonita. Como los de México, pero con bajos presupuestos. ¡Exactamente! Vean, nosotros sí, a nosotros sí nos alcanzó más micrófonos cada uno. A mí sí me olvidó. Contratan un reidor y todo. ¡No, no, no! Vean el reidor Asentino. ¡Ey! ¡Ay, qué buena producción! ¡Qué buena, va! Tiene plata, tiene plata. Ahora sí. Hablando en serio. ¿Cómo se llama el programa y a qué hora es? Se llama ¿Dónde está la pelota? Va a ser todos los viernes a las nueve de la noche por acá, por Expert TV. O sea, acá. Y los esperamos hoy en la noche. Es más, pueden ir viendo, metiéndose en las redes sociales. ¿Dónde está la pelota, verdad? En el Facebook. Está el show de juegos. También en el Instagram. ¿Emergencia Animal? Ajá. Y después siguen ellos. No, hay emergencia de animales, una media hora. Hay otro que se llama Deportes, que es de Lázaro Malvarez. O sea, no sea ese maje que vende esas pastillas. No, 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 no. No, no, no. Y es que lo feo es que le fue mal con Carbotrack. No, no, nunca le ha usado el producto. No, no, no. ¿Y el pixel rating qué? No, no sé, pero nunca entrega tiempo. Viejo, sí. Yo siete, siete y cinco. No, salud para, ¿cómo se llama? Carbotrack. Edwin, Edwin. No, no, no. Este fue con para nosotros. Eduardo. Eduardo, salud para Eduardo. Eduardo de Carbotrack. Eduardo que hizo un programa de melatino. Fue. Y después llegó a Carbotrack. Fue compa, ya no más. Ya no lo quieren. No, pero verás, no se pueden perder. No, saludos, pero entreguen a tiempo. No, no, pero ya no, no es en serio. Lleguen a tiempo, no sean así irresponsables. Nosotros sí los vamos a esperar a tiempo a las nueve de la noche. Todos los viernes. Una hora. ¿Dónde está la programa? Una hora. Una hora de programa. Se va a divertir mucho, de verdad. Vienen personajes, van a ver sketch, además de eso. Invitados. Música. Bueno, yo vi eso. Va a haber curvas. Yo vi eso. Va a haber curvas peligrosas. Sí, eso es un método más bonito. ¿Cómo es eso? Eso es, digamos, una sección donde hay como al bosque y graban una chiquilla ahí bien bonita. ¿Algo vio usted? Sí, yo vi. Madre, yo quería ir a ver más. No, yo vi a la Lucía haciendo. Ah, también. ¿Diferente a deportes? M.M.A. Eso. No, no, no. Eso. Estaba haciendo. ¿Cómo va a ser un programa de deportes si no se ponen de acuerdo en cuál deporte se quedan a demostrar? No, no, es que él no supo cuál era el deporte. Reidores, reidores. Chico, porque el chile sube en mano, pero póngale, póngale. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Usted es una peluca aquí, pero Gillo es el bueno aquí. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, yo me veo bien, pues. Ah, bueno. Estás nuevos contratados por hoy en la noche, entonces. ¡Vamos! Ya lo saben, entonces, a las nueve de la noche por Expert TV, ¿dónde está la pelota? Antes de terminar, antes de terminar, ¿verdad que ustedes son amigos de nosotros? ¿Sí? ¿Esos mis hermanos, güey? Ah, ok, listo. Además, tuve un programa conmigo en el nueve que fracasó. Eso es importante. Se dieron el nueve, hermano. Es importante que la gente sepa. Ahí está el productor. ¿Qué pasa? Lo que veo en el futuro. ¿Alvarito, qué pasó? Es importante que la gente sepa que nos queremos tanto que ustedes nos van a ayudar en sus redes sociales, güey. Con todo gusto. Claro, hermano, encantado. No, ya, ya, y para todo chingue, agradecerle a Chochey, a Chicho y a todo su grupo. A Cochey, a Chiño. A Cochey, a Chicho, a Pochey y a todos sus... Ok, yo no dije nada. No, de verdad, agradecerles porque siempre nos han apoyado muchísimo. Sí. Bueno, yo más que agradecidos, gracias a ellos, también llegué a Canal 9. Los cerraron después, pero ahí llegué. No, no, el programa no lo... el Canal 9 no lo cerraron. Ahí está. No, 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 no. Te echaron. A todos. A todos, a todos, echaron. Y a vos, y a vos, y a vos, y a vos. ¿Sabes lo que sí toques? ¿Les dieron carta de despido? Sí. A mí sí. También las tengo en el álbum de fotos. Yo las marqué. Por lo menos se dignaron a ser. Yo no pongo la parte del 7. Vea, entonces ya lo saben. Reidores, reidores. Ya lo saben. A las 9 de la noche, en este ratito, por ahí vaya cómase algo y regresa de nuevo a ExpertTV para que vean entonces dónde está la pelota con nuestros buenos amigos. Es más, vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En mes y medio, si todavía sigue el programa, ustedes nos visitan a nosotros. Claro. Ah, bueno. No, aquí no, aquí no. No hay que reírse, eso es en serio. Mira lo que vamos a hacer. Se están riendo porque saben que no va a haber programa en mes y medio. No, no, no. ¿Cómo se va a burlarlo así? Mira lo que vamos a hacer. Vea, vamos a poner un almohadón de show de huevos a disposición de dónde está la pelota. ¿Qué vamos a hacer? Entre toda la gente que suba al Facebook de dónde está la pelota y al de show de huevos, una foto viendo el programa. Eso. O sea, queremos que la gente vea el programa. Gracias. Vamos a regalar un almohadón de show de huevos. Así, usted así, con su familia, con sus compas. Tómese un selfie viendo el programa de dónde está la pelota y le vamos a regalar un almohadón de show de huevos. Me parece genial. ¿Quién quiere un almohadón de eso? ¡Sí, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Yo lo quiero, yo lo quiero, mi mamá todo. ¡Ya, ya, 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 ya! Un aplauso para Giovanni y para Larrito. ¡Gracias, gracias! Nos vemos ahora a las 9. No, gracias. Yo sí quiero un almohadón de verdad, muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero antes les vamos a dar una de las cápsulas que más les ha gustado a la gente, que es la de... el carro, ¿cómo se le va a dar respuesta? Me parece que estoy de acuerdo. ¡Veis dólares, veis dólares! ¡Veis dólares! ¡Veis dólares! ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. El huevomóvil. Y nos despedimos, como siempre les decimos. Eh, si logramos arrancar, el que es una sonrisa, nuestro trabajo está bien hecho y nuestro corazón lleno. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!